Es una iglesia que data del año 1770. Aprovechamos a visitar el Cañón del Indio. Cañón del Indio Después de un día largo de travesía, muy largo, arrancamos a las 9 y son ya las 9. Hicimos unos cuantos kilómetros y mucha montaña. Estamos en Tino Gasta, cenando un matambre de cerdo de Roquefort con unas papas fritas. Y un vinito de bodega Beralma, que mañana vamos a estar visitando. ¿Cómo está eso? La dejamos comer tranquila, me parece. Bueno, el camino hacia Ambalá viene con un poco de niebla. Muy buena la ruta, está en muy buen estado. Sí, parece muy bueno. De pasada por Fiambalá aprovechamos a visitar la iglesia San Pedro, que está ubicada en dicha ciudad. Es una iglesia que data del año 1770. Esta iglesia fue construida durante la conquista española y forma parte de la ruta del Adobé. Estamos nosotros acá de pasada en Fiambalá, yendo a recorrer un poco la ruta de los 6.000. Y bueno, nos pareció que valía la pena frenar un ratito y visitar un edificio tan antiguo. No es fácil encontrar en Argentina construcciones tan antiguas. Y bueno, aquí hay una muy interesante. Los invitamos a que la recorran con nosotros. Son las puertas que son originales del 1700. Justo al lado de la iglesia está la comandancia. Atrás mío, vale la pena también visitarlo. Allá, las paredes, el grosor que tienen. La tecnología constructiva requería que estos muros fueran portantes. Entonces estamos hablando de un metro de ancho de pared. Esto es impresionante. Pero bueno, es de 1733 este edificio. Los dinteles de madera. Impresionante. Techo de cañas y paja. Y los tirantes de madera. El tronco casi crudo. Filtro de agua. ¿De qué año será? No dice ahí. Pero esto tiene 150 años por lo menos. Qué impresionante este carruaje. Te transporta, no sé, ¿cuántos años atrás? En la cuadra colonial. Sí, 1800. 1200. Sí. Sí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Estamos aclimatando acá a los 3.000 metros. Gracias. Vamos, vamos, empezamos a entrenar. No, en cualquier momento. Es que acabamos de llegar a los 3.000 metros. Casi se nota. Casi se nota. Bueno, ¿y por qué no tomarse un cafecito acá con este paisaje en la ruta de los 6.000? Acá tengo la cafetera. Ahora voy a prender el interruptor. Del inversor. Del inversor. Una capsulita ahí. Hoy no tomamos café. Hoy no tomamos café. No, hay que ir usando la caja para frenar porque rápidamente los destruimos. Los pasamos de temperatura y después no frenan más, nos van a abandonar. En estos lugares hay viento. Tengan en cuenta. Mucho. No. No. Habla su propia. La. Ila. Ay. La. Ya. No. Tra. La. Ay. Ay. La. Ay. La. Ay. 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 La Laya La Laya Aprovechamos a visitar el Cañón del Indio que se encuentra en el kilómetro 1394, aproximadamente, de la ruta 60. Es una falla geológica. Miren esto. Es increíble. Acá se puede hacer trekking. Por lo que vimos es un trekking de dificultad media y los carteles que se encuentran al ingreso recomiendan hacerlo con guía. Para finalizar nuestro recorrido por Catamarca, vinimos a visitar la bodega Beralma que se encuentra a 10 kilómetros, muy cerquita. Un lugar interesante que hacen vino y también aceite de oliva. Y otra cosita linda para mostrar es que tienen la propia planta de generación de energía eléctrica con paneles solares. Así que energía solar fotovoltaica. O sea, las cotorras no... Creo que no. No están haciendo que me pueda expresar. Muchas cotorras. Es impresionante la cantidad que es. Esperamos que les haya gustado el video. Suscríbanse, denle like y bueno, seguimos disfrutando de la bodega. Nos vemos la próxima. Chao, chao.